¡Vamos! Sigo buscando algún desamor Este es tu infierno, mi troco izquierdo Mi corazón no aguanta más Todo que vicio me hace mal Anoche el colega está o allá Venir más allá ¡Yeah! Mi corazón no aguanta más Todo que vicio me hace mal Anoche el colega está o allá Venir más allá Venir más allá Venir más allá ¡Woo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.